Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor En nuestros rincones no puedo fingir, si tu no estas aquí, junto a mi no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar Y no lo consigo, te recuerdo más, que hace un año atrás, y siempre tu, mi mundo tu Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo Si yo te amo, si yo te amo Hoy la soledad se sienta a mi mesa, me invita a brindar por esta tristeza Una sensación inevitable al fin, si faltas tú, voy a morir Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo He tratado inútilmente, y si para la idea Tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo Muchísimas gracias, querido público Gracias, querido público